Rata No, pero no me mire la vida A la cara Mira, mira a la cara Rata Te odio Te desprezo Ay, caro Yo no te imagino Que miedo, caro ¿Cómo es la cara de te odio? ¿Te odio? ¿Qué? Eso fue el teleno de la mexicana Te odio, Francisco Javier No sé quién es No, no existe A ti contigo jamás podría ser Te desprezo Te desprezo ¿Cómo? ¿Cómo te desprezo? ¿Y cómo haces tú te desprezo? Mira la cama Te desprezo ¿Cómo? Te desprezo Ahora dime No te amo Te amo Ay, monstica muerta Mira eso Palpadea, palpadea Te amo Ahora dirí No, te deseo Te deseo No te deseo ¿Cómo es tu deseo? Te deseo Te deseo Pícalo Clases de actuación Y con caro Bueno